Lo Hable Labor desempeñan estudiantes de instituciones del nivel medio que cumplen la labor comunitaria de instrucción y educación vial como parte del pensum académico previo a la obtención de su título de bachiller. Los encontramos en diferentes bocacalles de la ciudad, inculcándoles a los conductores a través de gestos el cumplimiento a las leyes de tránsito que alogamos con ellos. En el colegio Julio Viterí Gamboa. ¿Qué les han dicho? Ahorita nos están enseñando sobre las labores de tránsito en las calles y cómo ayudarle a dar tránsito a las personas y darle espacio que camine en las líneas cebras. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿En qué incurren los choferes, los motociclistas? ¿En qué faltas incurren? Son muy imprecabidos, o sea, andan sin cinturón, los que andan en carro, hablan por teléfono, andan en moto sin cascos, se pasan de la línea cebra y todo eso. ¿Y cuál es la actitud de ustedes cuando ven esa situación? Ayudarles y hacerles señas para que se hagan más atrás y para que no ocurra ningún accidente. ¿No ha habido una respuesta negativa de parte de ellos? Sí, muchas, pero así mismo es todo. Claro, ¿por qué no? Porque tienen que respetar, todos tienen que respetar las señales de tránsito. ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí que incurren los choferes? ¿Se suben a la línea cebra? ¿Qué es lo más hace? Sí, hay personas que no cumplen las reglas, o sea, que hacen lo que no deben de hacer. Sin embargo, nosotros estamos haciendo conciencia para que no hagan eso, lo que no deben de hacer, sino que tienen que acatarse a las leyes. Muy bien, ¿tu nombre? Mi nombre es Génesis Jennifer Espinosa Valladares. ¿A qué colegio pertenece? A la unidad educativa Eloy Alfaro del kilómetro 26, Virgen de Fátima. Excelente la labor de los estudiantes secundarios que se instruyen en educación y seguridad vial. Vicente Peso, Telemilagro. ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? ¿Qué es lo que usted más ha visto aquí? Gracias por ver el video.